En el año 2017 viajamos con mi marido Gaby y ya íbamos muy encantados con todo el universo de Ghibli y nos encontramos con que esa fantasía de Ghibli era bastante hiperrealista nos sorprendió mucho, hablábamos con Mika también hace un rato de eso que le pasó algo parecido como de ese consumo de por ahí del dibujito, del anime que uno piensa que es fantasía y de repente uno se encuentra allá en Japón y las cosas son bastante así como las muestran respecto de, no sé, yo pensaba en los colores que usa Ghibli o en el tipo de vegetación fui muy interesada específicamente por el Sakura fuimos en primavera y eso me encantó y me da muchas ganas de volver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!